Hoy en la gobernación de Cochabamba se dio a conocer el segundo concurso departamental de innovación agropecuaria y forestal que se realizará el 29 de julio en el Hotel Camino Plaza. Este evento es fruto del trabajo de un proceso de innovación generado a partir de varios proyectos que desarrolla el IAM y obviamente otras organizaciones, otras instituciones público-privadas que se dedican al desarrollo agropecuario y forestal. Este concurso lo que pretende es fomentar el trabajo de los productores innovadores, lo que pretende es promover, promocionar este tipo de actividades, no solo en lo que son los productores, también están las organizaciones, están las fundaciones, están los institutos y las universidades que de por sí, por sus competencias, hacen innovación, hacen investigación. Durante todo este año, el IAM lo que ha tratado es de rescatar precisamente este trabajo de innovación que se hace en el departamental.